TENEMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS TENEMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS TENEMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS TENEMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS Mila, ¿porque has tenido que morir? Mila, ¿porque has tenido que morir? ¿Que se supone que voy a hacer ahora? Mi misión era ayudar a Mila ¿Como ha podido terminar así? He logrado ponerme en contacto con Rowan y Elise Pero nadie parece que se sabe el paladero de Alvin No, no, para... ¿Otra vez? ¿Otra vez? Jude, tienes que parar de una vez Si quieres saber si nos quedaremos sin comida Te haré un poco más Voy con un santiamen Pobrecita, también Esa gente que aun estando sufriendo también Apoya a los demás, como es el caso Esta también está sufriendo lo que tiene, ha muerto Mila Así, tiene que aguantar también lo de Jude Si Que malas Malita sea. Hombre, mira que está aquí. Lo que faltaba para el euro. Vosotros sois mi vete de vuelta a Olympiots. Lo único que tengo que hacer es mataros. Es un trato que he hecho con Muzet. ¿Qué quiere que nos mate? No he entendido muy bien el concepto. Esto es Niakera, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? No sé. La hermana mayor de Mila. Después de todo lo que ocurrió, nos atacó. Ah, se está explicando lo que pasó después del otro. Vamos, esto es un recuerdo. ¿Por qué? ¿Y por qué nos atacó? ¿Qué patillero? Qué random, ¿no? O sea, gratis. Después de todo. Todo aquel que oiga hablar del cisma. Debe morir. Esa es mi misión. Y ya. Así. Gratis. Vamos de cosa en gratis en cosa gratis, eh. Que el trimo no pare. Continúa. Haz lo que quieras. Siempre intentas dejarte llevar por la corriente. Me pones de los nervios. No. ¡Alto! ¡Venga! 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 ¡Levanta! ¡Tenemos que salir de aquí! Tienes que escucharme Jude. Recuerda la misión de Mila. Se recibió su vida por ella. Ahora levanta. Y os vais ahí que no tengo salida. ¡Vamos Jude! ¡Corre! La misión de Mila. Mila. Ella lo dio todo. Sacrificó su vida. Por la gente de Rizemaxia. Por los espíritus y por nosotros. La responsabilidad de Mila. Su misión. Era proteger a... Todo el mundo. ¿Qué quieres decir con su misión? ¡Qué absurdo! Ella no era más que el cebo para atraer a Gillan y a gente como él. Nada de eso me importaba. No sabía lo que era el deber de la justicia. Nada de eso tenía significado para ella. ¿Qué hablas? Nada de eso. Nada de eso me importaba a ella. ¿Qué hablas loca de los cojones? Mira si se esforzó tanto. Su misión no significaba nada. Aquí arriba. Buena esperanza esta de los huevos. Uuuu. Alvin. Relaja un poco colega. ¡Alto ahí! No dejaré que le hagas daño. No puedo permitírtelo. Se acabó. Se acabó. No nos queda en ningún sitio al que huir. No, no se ha acabado. A ver tus ojos de una vez. Malgrito seas Alvin. Todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Pero nada. No fue en vano. Conocí a Mila. Viajé con ella. Me hizo pensar. Me enseñó tantas cosas. Y me ayudó a crecer como persona. Sin embargo. El schisma sigue funcionando. ¿Pero por qué? Alguita sea. El cielo es ojo como siempre. Sigo sin poder ver limpios. Si el schisma no se ha desvanecido. ¿Para qué la dejé morir? ¿Qué sentido tenía? Murió por nada. ¿Mila murió por nada? ¡Eso no es verdad! Escucha, todos están aquí. Elise está aquí. Y Rowan también. Estoy segura de que Gaias y los demás también están. Ellos nos han salvado la vida. ¿Nos han salvado la vida? ¿Para qué? Ella ya no está. No. ¡No! No somos más que humanos. No podemos ser como ella. Joder, que tensiones por eso en un momento. Mila nos inspiró para que diéramos todo lo que teníamos. Seguimos adelante gracias a ella. Pero al final, nunca pudimos ser como ella. ¿Jude? ¿No te diste cuenta del conflicto de emociones que tenía Mila? Se planteó en sumisión de proteger al cisma y las acciones que podían llevarla a su propia muerte. Mila. No me extraña que nunca llegara a una respuesta. Su existencia y sumisión no eran más que mentiras. No eran solo mentiras que se han dado a ella. Los humanos y espíritus. Los amaba tanto que los anteponía a su propia vida. Esa era la Mila que yo amaba. Esa era la Mila que yo amaba. Finalmente Mila te dio una razón para vivir, ¿no? Supongo que eso te hizo muy feliz. Qué pena que no sirviera de nada. Todo el tiempo que pasaste con ella. Todos esos sentimientos que experimentaste. Es hora de dejarlos a un lado. ¿Dejarlos a un lado? ¿Dejar de lado a mis sentimientos? ¡Jude! ¡Deprisa! Mila te salvó la vida. No puedes estropearlo todo. No lo entiendes, Jude. Mila me salvó la vida. Ella me salvó. Muchas gracias. Alvin, que te voy a pegar una turra al final. Que te voy a calentar las orejas. ¡Leia! No lo entendía. ¡Alvin! ¡Jude! ¡Esto es culpa tuya! ¡Alvin! ¡Alvin! ¿Por qué? Alvin, ¿por qué? ¿Por qué estás sorprendido? ¿No es lo que esperabas de mí? ¡No como esto! Bueno, eso es demasiado malo. ¡Me has dejado desde el día 1! Siempre el perfecto estudiante, tratando de placer... ...y no voy a traer esos verdaderos ideales. ¿En qué? ¿Qué querías que me haga? ¡Sí, estoy bien! ¡Variable blast! Voy a machacar con eso, que tengo suficiente. ¡Suficiente! Te pillo en cuanto de ataque ahora, perra. ¡Saltar sobrados! ¡Saltar! ¡Saltar! No, 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 coño, que te estoy a punto de matar jodido. ¡No, no, no! ¡Vámonos, Tiger Blade! ¡Vámonos, Tiger Blade! ¿Qué estábamos? ¡No, no, no! Joder, ¿en serio? ¡No es bueno! ¡Tiger Blade! ¡Venga! Bueno, bien que le he hecho todo el puto combate, y al final... ...me ha enganchado él jodido. Oh, por dios, que sufrimiento Símbolo guerrero Posfale ¿Quedan de fuego las palas o qué? No vean, ¿no? No vean, relaja un poco también Vale, ya está Se tenía que desahogar el pobre Madrita sea Oye, ¿a qué esperas para matarme de una vez? ¿Matarte? ¿Cómo puedes decir eso? Mila, salvó tu cochina vida No tengas tantos deseos de desperdiciarla ¿No lo entiendes? Mila murió porque... Quería que viviéramos No murió para que... Para que acabáramos así Bueno, entonces... ¿Qué diablos deberíamos hacer? No, soy Mila No puedo vivir como ella No, tengo una misión que cumplir Mila no está aquí para decirnos lo que hay que hacer Todos hay que pensar por nosotros mismos ¿Pensar por nosotros mismos? ¿Cómo? Nadie va a tomar las decisiones por nosotros Y nadie... Nadie será responsable de nuestros actos nunca más Incluso si la misión de Mila no es una máxima mentira Lo cierto es que ella estaba dispuesta a jugarse la vida con tal de cumplirla La cuestión no es si puedes o no puedes Si no, si quieres o no quieres Si no, si quieres o no quieres Jude Jude Tú ¿Por qué estás tratando de darme cuenta de lo que Mila trataba de decirnos? ¿Por qué estás tratando de darme cuenta de lo que Mila trataba de decirnos? Tienes que decirnos Nos pongamos en marcha Alvin Joder Que momentos ¡Gracias a dios! Jude... ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. No te preocupes por mi. Ok. ¿Dónde está Alvin? No lo sé, se largó. Leia, gracias. ¿Por qué? Por mirarme durante todo este tiempo. Gracias. Jude... ¿Has sucedido algo que yo no sepa? Me acabo de dar cuenta de una cosa. Bueno, no. Tú me has ayudado a darme cuenta de una cosa. Y por eso te doy las gracias. De nada. Voy a buscar a Maxwell. Pero Mila está... No. Maxwell está en otro lugar. No. Maxwell está en otro lugar. ¿Recuerdas lo que Musée dijo? Mila era solo el ciego para proteger el cisma. ¿Recuerdas lo que Musée dijo? Mila era nada más que un ciego para proteger el cisma. Eso significa que alguien más estaba usando a Mila como señuelo. ¿No era Musée? No, no hubiera sido. Si hubiera sido, ¿por qué aparecería antes de nosotros? No hubiera sentido en un ciego. No hubiera sentido en un ciego. ¿Y por eso crees que Maxwell está en algún otro lugar? Sí. No has tirado la comida al suelo. Eres un mucho mejor paciente que yo era. No puedes decir eso de nuevo. Ni que lo digas. ¿Entonces cuándo te vas? Dime, ¿cuándo te vas? Dime, ¿cuándo te vas? En cuanto te encuentres mejor. Estoy bien. Soy una chica dura, ¿recuerdas? Estoy bien. Soy una chica dura, ¿recuerdas? Leia. ¿Soy el motivo por el que te has exigido tanto? Leia. ¿Soy el motivo por el que te has exigido tanto? ¿Qué quieres decir? Sé que siempre me meto los asuntos de los demás, pero ahora me pregunto si eso te habrá terminado por hacerte daño. Por favor, puedes ser honesta. Tengo... Tengo que crecer fuerte porque no podía soportar la idea de verte triste de nuevo. Fijaos que lleva vendas en el cuerpo, ¿eh? Lo digo así a modo de detalle que les han puesto las vendas, algo es algo. Tuve que hacerme fuerte porque no podía soportar la idea de verte triste de nuevo. Entonces yo seré fuerte. Así tú no tendrás que serlo. Eso es lo que has venido. Si, quieres mirar algo de tu cuerpo. Oye, lo que quieres decir. ¿Dónde deberíamos ir? Quiero hablar con Muset, pero no somos rivales para ella ahora mismo. Estaba pensando en buscar a Ivar. Sí, supongo que un criado debería saber todo acerca de esto. Es decir, si ha sobrevivido. ¡Oh! ¿Quién me equivoco? ¡Ese tipo es como una cucaracha! ¡JUDE! ¿Ah? A la cabeza, ¿no? Como si lo vieran. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me alegro de verte! Lo que puedo ver de ti en sí, es bien siendo tu interior. ¡No me comas la cabeza! ¿Habéis venido hasta aquí por nosotros? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Oímos que Muset empezó a atacar a los soldados de Éxodo y Olympias que huyeron. Y comenzamos a preocuparnos por vosotros. ¿Ella nunca te traje? Ya hemos estado huyendo desde entonces. Hasta el momento hemos logrado esquivarla. ¿Y vosotros? Alvin nos encontró. ¿Veis a ese cochino mentiroso? Sí, desde luego. Lo vimos bastante, además. Veo. Estoy triste de escuchar eso. Ya veo. Siento oír eso. ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a buscar a Maxwell. Vamos a buscar a Maxwell. ¿Podemos ver a Mila de nuevo? ¿Podemos ver a Mila de nuevo? No. ¿Crees que hay un verdadero Maxwell ahí fuera? No. Yo creo que hay un verdadero Maxwell ahí fuera. Entiendo. Esa pensión nunca ocurrió a mí. Aunque eso explicaría mucho. Entiendo. Jamás me pasó por la cabeza. Aunque eso explicaría muchas cosas. Otra vez. Pues eso mismo. Si eliminas lo imposible que quede, por improbable que parezca sea la verdad. Ha, ha, ha. El estudiante honrado ahora no es el profesor. Probablemente has llegado un largo camino, jovencito. Ha, ha, ha. El empollón son a un profesor. Has progresado mucho, jovencito. Bueno, estamos planeando buscar a Ivar primero. Bueno, estamos planeando buscar primero a Ivar. Nos ocuparemos de Muse más adelante. Solo pensando en ella me asco a mí. ¿Jude? ¿Has oído algo sobre Gaias? No, nada. Por cualquier razón, ha iniciado una operación a gran escala en Fenmont. Ha atrajo la atención a Muser. Ha atacado a la ciudad sin descanso. Ha sido rechazada en todas las ocasiones. Leia, este será un viaje peligroso. ¿Estás bien con venir? Leia, este será un viaje peligroso. ¿Quieres seguir viniendo? Por supuesto. Yo también voy. Me gustaría, pero ¿estás seguro? Queremos saber si Mila era una falsa o no. Aunque... Eso no cambia el hecho de que sea siendo nuestra amiga. Tengo mis propios motivos para reunirme con Gaias. Gracias, chicos. Tengo que buscar a Gaias y después buscar a Iva. O algo así. Y con esto, debo suponer... Si me permitís un momento... Perdón, aquí no. Era... Títulos. ¡Bum! Divulgados del ICMAXIA. Ah, eso iba, eso iba. A ver. Aquí, divulgados del ICMAXIA, coño. O sea, es que me... Pues eso. Lo que ya me lo he imaginado. Final del capítulo 3. El capítulo 3 ha sido cortito. O es cosa mía. Capítulo 3 que ha durado. Si empecé en el 79, déjame pensar, eh. Que ahora ha durado... Es que no creo que haya llegado ni a 20 capítulos. Aproximadamente eran unos 40 capítulos. El capítulo 1 y el capítulo 2 han sido unos 40 capítulos. Esto no ha llegado ni a 20, creo. Joder. Pues... Madre de tela. No voy a engañar. Lo cierto. Oye, Lilio. Y nadie ha subido nivel aquí. A ver. Que yo me entere. Tu, un Rowen. Dijo Mitter. Esta la ha subido inteligencia. Pues ahora, dale. Dale, dale, candela. Te va a faltar uno para llegar. De lo siempre, ¿no? Bla, 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 bla. ¿Qué más? Tu. Uno. Dos. Y terminaste de tener el Revit. Hostia, madre mía. La pana que le había pegado a Alvin al final. La remontada que ha pegado al cabrón. Que rabia me ha dado eso. Me hubiera quedado casi imperfecto. Ay, qué lástima. Esto ahora se lo pondré. Y tu, pues ahora expandir Orbe. Y ahora, que le desbloquean a esta. Inteligencia. A ver, lo del PT y lo otro. Si esto lo del todos, ¿no? O sea. Básicamente, eso me da igual. Vamos a ver. Interesante. No sé cuánto. Esto también lo tiene los demás. Por eso se han colocado en sitio diferente. Pero bueno. Vamos a dejar un 50%. Está bien interesante. Aquí. Como provocas. Provocar la IAN creo que provoque mucho. Cambio de compañeros. No sé cuánto. En principio no. Pues aparte de la de Revivir. No me interesa en especial nada. Qué triste. No voy a engañar. Esta, que es obligatoria dentro de. Pero voy a empezar por la de Revivir. La verdad es que para desbloquear esta. Primero tengo que desbloquear esto de aquí. Agilidad. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ah, las habilidades. Es muy buen. Es conmigo que has desbloqueado. ¿Has desbloqueado siquiera? Es que ya no sé ni lo que hago. ¿Has desbloqueado algo? Espérate. ¿Estoy lo tonto o qué? Ah, no. Tú no habías desbloqueado. Habías desbloqueado a ella. Oh. Orbelino. No. Habilidades. Por Dios. ¿Qué pasa ahora? Madre amor. Hermoso. Un momento locura. A ver. ¿Dónde que yo está? Ah. No. Volver. ¿No se llama? Pero vamos. Está fija. Y bueno. Vamos a dejarlo aquí. Creo que ha sido un capítulo bastante intenso. Y luego en el siguiente pues investigaremos Hamil. Y bueno. Vamos a ver un poco que lo que ha pasado en este tiempo entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Así que hasta el siguiente capítulo. Adiós.